Música ¡Muoh! 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 Tu pais no se me viene, yo voy junto a ti Alquien suave, tu caminar y yo voy junto a ti Acércate, con ese tuba y ven Vierno y suave Casi soy, suave sí, tierno soy Casi soy, suave sí, tierno soy Casi soy, tierno soy Casi soy, suave sí, 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 tierno soy Acércate, con ese tuba y ven Vierno y suave Casi soy, suave sí, tierno soy Casi soy, suave sí, tierno soy Casi soy Casi soy Casi soy